y el gobierno de la provincia en la que se pide la colaboración de la provincia y tras una modalidad que utiliza la nación denominada transferencia de funciones operativas comúnmente llamada como TFO, es que se le pide la participación como para encargarse de la conservación de la ruta en lo que respecta a mantenimiento, a seguridad, a limpieza en general. Entonces en este convenio la provincia asume esa tarea y para el caso particular de la Ruta Nacional Sur desde la calle 8 hasta el límite con Mendoza se está previendo generar una tarea de conservación. Esa zona tiene la característica de que hasta no hace mucho tiempo una empresa trabajando en uno de los tramos un tramo que va desde la entrada a Cochahual hasta Tres Esquinas en la zona de Tamiento, de Mediagua y esa empresa no terminó el contrato. Así es que suspendió la obra en sí y hoy en este momento hay que rápidamente tratar de mantener las condiciones de seguridad básicamente y conservar la ruta como para que el tránsito sea posible. Ese tramo, que es el tramo medio, digamos, tiene la necesidad de hacer conservación, pero también rápidamente hay que pensar en relicitar el resto de la obra para ejecutar. Así que hay un plan de hacer otro convenio a lo inmediato como para llamar a licitación y adjudicar nuevamente esa obra. Mientras tanto, los otros dos tramos extremos, la sección 1 y la sección 3, se va a proceder a hacer la conservación y en ese sentido es que Realidad Provincial está en este momento preparando los pliegos, los efectivos y las especificaciones técnicas como para encargar lo antes posible esa solución. Bueno, oficialmente tenemos que esperar que nos llegue una confirmación desde la Nación como para poder asumir esa responsabilidad de manera formal. No obstante, de manera informal ya estamos interviniendo ya y hemos iniciado la tarea de recuperación de los desvíos que hay cerca de la zona del terrillo, frente a la entrada a Cochahual, donde un tramo de tierra hoy se convierte en uno de los sectores más molestos y más complicados de esa ruta, entonces hemos decidido encararlo anticipadamente haciendo una mejora en la estructura y la pavimentación respectiva. Estamos trabajando desde esta semana, hemos empezado ya a hacer la movilización de obra y hacer las tareas preliminares y durante el mes de octubre pretendemos dejar listos esos desvíos pavimentados, lo que seguramente va a generar una mejora importante en el tránsito de esa ruta. Claro. Desde la 8 Cochahual es la sección 1 y es así, estamos nosotros esperando la firma del convenio a nivel nacional, la confirmación, pero bueno, ya hemos avanzado en preparar todos los pliegos de acuerdo a las exigencias que tiene Vialidad Nacional y apenas llegue ese convenio firmado seguramente entraremos a intervenir. También diría que octubre es muy probable que ya esté, tanto la sección 1 como la sección 3, que ya estén con las tareas de conservación. Hay un apuro específico para minimizar los riesgos que se corren en una ruta en la que permanentemente hay que estar haciendo conservación, bacheo, en el sector que está cercano al límite con Mendoza, las deformaciones se están haciendo cada vez más evidentes y es probable que tengamos que encarar tareas de prestado, que es cortar esas lomadas que se van formando longitudinalmente y hacer una mejora en el perfilado de la calzada. Eso más la señalización, que sobre todo a esta hora o en horas nocturnas es imprescindible para poder tener una referencia lógica de cuáles son los límites de la calzada.